hola bienvenidos nuevamente a este canal mamá virtuosa blogs en el vídeo de hoy no les tengo un vídeo blog es un vídeo en el cual simplemente quiero platicar un poquito con ustedes y un vídeo en el cual quiero también animarlas a ustedes para este nuevo año que estamos a punto de iniciar 2021 si me ven viendo mi libreta un poquito es porque decidí hacer notas primeramente vamos a reflexionar sobre este año 2020 en el cual vamos a empezar por decir vaya qué año quiénes de nosotras nos íbamos a imaginar que este año 2020 iba a ser así estilo rollercoaster yo la verdad no me lo imaginaba ahora sí que podemos entender cuando dice uno hace sus planes pero el que decide qué va a pasar es dios el que decide cómo van a suceder las cosas es solamente dios vean nosotros no tenemos ningún control sobre eso últimamente dios es el que pone la última palabra sobre todo yo sé y tengo por seguro que al final del año 2019 muchas de nosotras nos pusimos metas muchas de nosotras tal vez así hicimos planes para este 2020 que vamos a viajar que vamos a hacer esto iniciar un nuevo negocio vamos a iniciar una nueva etapa en nuestra vida etcétera etcétera y muchos de esos planes lo más probable es que se pusieron en pausa o que no se realizaron por la epidemia que hubo en este año 2020 que literalmente puso como que está a todo el mundo puso en pausa yo sé que los planes de muchísimas de muchísimas de nosotras muchas de las metas que nos propusimos tal vez no se pudieron alcanzar y está bien no pasa nada verdad lo importante es que tengamos salud lo importante es que tengamos el tiempo la dedicación para aunque están en pausa poderla realizar tarde que temprano yo sabe por qué y cómo él hace las cosas dios sabe por qué él permite que ciertas cosas pasen y la verdad que yo estoy en un punto en mi vida en el cual he aprendido a no cuestionar a dios de que nos sirve cuestionar a dios sobre ciertas situaciones en nuestras vidas de nada de nada nos sirve estarlo cuestionando o tal vez hasta llegar a un punto en el que tú te enojas con él y le dices no ya no creo en ti y que tú me fallaste etcétera etcétera de nada nos sirve hacer eso he aprendido que cuando ciertas cosas no pasan de la manera que yo tal vez tenía planeado o que a mí me hubiera gustado que fueran o cuando dios permite algo que tal vez yo siento que que me dañó o que me lastimó he aprendido a en vez de cuestionar a dios preguntarle a dios que tú me quieres enseñar sobre esta situación que tú quieres que yo aprenda o crezca sobre esta etapa en mi vida es algo que a mí me ha ayudado mucho a ver las cosas en una manera positiva aunque tal vez al momento yo lo mire como que algo malo algo desastroso sobre mi vida siempre tratar de ver lo positivo y preguntarle a dios que tú quieres que yo aprenda sobre esta situación mi vida personalmente este año 2020 si fue un poco frustrante en la manera de que nosotros mi familia y yo somos una familia que siempre estamos afuera siempre estamos activos de la rutina ustedes se han visto mis blogs pasados que en ciertas ocasiones como que yo no paraba iba a la escuela regresaba iba a las prácticas de los niños regresaba y siempre estábamos así los fines de semana ni se digan eran unos fines de semanas muy ocupados en los cuales casi siempre teníamos algo que hacer este 2020 para mí fue un poco frustrante ya que pues muchos de estos planes se cancelaron como ustedes saben muchas iglesias al principio del año se cerraron eso para nosotros también fue un impacto porque somos una familia a la cual estamos muy activos en iglesias de servicios de domingos en los servicios de los miércoles y de un de repente se tuvieron que cerrar también pero ahí también dios nos enseñó que no sólo en la iglesia se adora no sólo en la iglesia tú puedes derramar tus lágrimas exaltar en nombre de dios nuestro hogar también se vuelve un altar de oración y de alabanza para dios y eso fue hermoso a dedicar este tiempo en comunión con mi familia y simplemente alabar y glorificar desde nuestras casas es muy fácil entrar en adoración cuando tienes los instrumentos cuando tienes a la música cuando tienes al hermano que te guíe en alabanza pero qué tal en tu casa tú tienes que hacer tu propia alabanza y tu propia adoración para entrar a ese lugar santísimo y eso fue algo muy hermoso que yo personalmente aprendí y experimenté fue un año en el que personalmente mi familia y yo pudimos ver la mano de dios con nosotros en todo tiempo de muchas maneras en la vida de mi familia dios nunca nos soltó de su mano él siempre nos guardó nos protegió él siempre estuvo proveyendo toda necesidad de mi hogar mi esposo les puedo decir que nunca paró de trabajar siempre tuvo trabajo constante gracias a dios y bendito sea dios que siempre pudo proveer para los viles para todas las necesidades de nuestras casas incluso hasta para salir y poder cenar a lugares que a nosotros nos gusta salir pudimos probar a la mano de poder de dios en el cual él nunca nos desamparó y ciertamente él él es fiel para aquellos hijos que son fiel hacia él también con esta experiencia verdad que me dejó el año 2020 de que no siempre los planes que nosotros tenemos son los planes que dios permite que pasen con esa mentalidad quiero entrar a este año 2021 quiero alinearme con la voluntad de dios para mi vida en este nuevo año así como jeremías 29 11 nos dice pues yo sé los planes que tengo para ti dice el señor planes de bienestar y no de calamidad al fin de darles un futuro y una esperanza así que los planes de dios en nuestra vida son mil veces mejores que nuestros planes pues él ve más allá del futuro él ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver ver a él sabe lo que nos conviene él sabe lo que es mejor para nosotros quiero hacer este versículo el versículo de este nuevo año 2021 que sus planes son aún mayores que los míos que sus planes son aún mejores que los que yo me pueda poner o proponer por mi vida yo quiero alinearme con la voluntad de dios quiero hacer lo que a dios le agrada para así poder yo ir creciendo en su evangelio y creciendo en lo en el propósito que él tiene para mi vida yo quiero ser un vaso limpio y útil para que él pueda usar en este inicio de este nuevo año yo simplemente quiero invitarte a que tú pongas toda tu confianza toda tu esperanza todos tus planes en la mano de dios que tú le cuentes a dios todos tus anhelos cuéntale a dios todas tus metas porque con la ayuda de dios tú lo puedes lograr si tú pones a dios en el centro de todos tus planes centro de tu vida todo te va a salir bien todo te va a obrar para bien te invito a que tú me acompañes con una pequeña y corta oración para iniciar este año 2021 si tú no conoces aún de dios yo te invito que este año tú te propongas conocer más de él que es una iglesia unas personas de las cuales te puedan hablar del amor y la salvación de nuestro señor jesucristo ya conoces de dios y eres un siervo de él yo te invito a que entres aún más en oración a que entres aún más en la lectura de su palabra dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle y esto es espiritualmente hablando es quiere mostrarte cosas grandes y maravillosas que nosotros nunca jamás hemos visto para poder llegar a ese lugar tenemos que buscar de su presencia tenemos que buscarlo en intimidad en el aposento alto así como nos dice su palabra te invito a que te unas conmigo en esta oración simplemente cierres tus ojos e inclinas tu cabeza y vamos a orar juntos padre en este momento quiero empezar por glorificar tu nombre por exaltar tu poderoso nombre señor te damos a ti toda gloria toda honra señor y reconocemos padre santo que sólo tú eres el rey de reyes y señor de señores un jesucristo que eres el único camino la verdad y la vida de gracias padre santo por este año 2020 señor que tú nos permitiste vivir señor por este año 2020 señor que aunque tal vez padre pasamos por tiempos difíciles tal vez algunos de nosotros pasamos por tiempos de dolor señor de frustración o de angustia padre tú aún así señor jesús fortaleciste y aún nos tienes de pie gracias porque pudimos ver tu mano de poder porque pudimos experimentarte señor como nuestro sanador como nuestro libertador como nuestro proveedor padre santo yo te doy gracias a ti por eso señor yo te doy gracias señor aún padre santo por esos tiempos difíciles porque yo sé señor que todo lo malo señor obra para bien y yo te glorifico por eso y yo te doy gracias por eso también padre señor en este momento padre yo te pido que tú bendiga señor a cada una de las personas señor que están viendo este vídeo a cada una de las personas que se están uniendo en oración conmigo señor yo te pido que tú bendiga sus vidas que tú bendiga sus almas señor que tú los protejas de todo mal señor o padre santo que este nuevo año 2021 sea un año de gloria que sea un año de poder señor que sea un año señor en el cual podamos ver tu mano poderosa señor que sea un año padre santo en el que podamos crecer como personas señor que podamos crecer señor en el evangelio señor y poner en obra padre santo esos dones que tú nos has dado ese llamado que tú nos has dado señor que dé fruto padre ayúdanos señor enfocarnos ayúdanos a alinearnos con tu propósito y ayúdanos a buscarte aún más y más señor que sea un año de poder padre santo que sea un año señor donde tú abras la ventana de los cielos y derrames bendición sobre la vida de cada uno de nosotros señor que podamos ser empapados de tu amor y de tu presencia señor nos hables señor en este nuevo año señor a través de sueños a través de visiones padre santo también padre yo te pido que tú bendigas a todas aquellas personas señor que aún no conocen de ti que aún no conocen de tu evangelio que aún no han entregado sus vidas a ti señor yo te pido señor que tú pongas en sus corazones un anhelo de querer saber más de ti un anhelo de querer conocerte un anhelo de querer experimentar señor ese amor padre que sólo tú tienes que ofrecer señor bendice sus vidas guarda sus vidas señor yo te pido que tú mandes a siervos señor a siervas señor llenas del espíritu santo señor para que le hablen a sus vidas le hablen a sus corazones y que tú transformes señor jesús toda dolencia señor todo llanto padre santo en alegría en gozo en paz señor toca sus vidas señor toca la vida de cada uno de nosotros llénanos de tu gozo llénanos de tu paz señor derrama de tu presencia derrama de tu espíritu santo señor sobre de nuestras vidas padre en tus manos señor dejamos todos nuestros planes o todas nuestras metas porque sabemos que en tus manos estarán seguras te damos gracias señor yo te alabo y te glorifico señor y te exalto y todo esto señor yo te lo pido en el nombre poderoso de jesucristo muchísimas gracias por darme este pequeño tiempo espero ya hayas hecho esta oración y si no te animaste a hacerla te invito a que tuve a cuando esté sola simplemente le des gracias a dios y que le pidas a dios que te ayude en este nuevo año así recibimos este año 2021 aquí en mi canal mamá virtuosa blogs y él yo les bendiga yo llene sus vidas de muchas bendiciones muchísimas gracias por todo el apoyo que me estuvieron dando este año 2020 con la ayuda de dios yo sé que vamos a seguir creciendo en este canal cristo céntico en este canal en el cual am les comparto un poquito de todo pero principalmente les comparto mi vida como una mamá cristiana una esposa cristiana una hija de dios verdad espero y este año haya sido este canal de bendición para ustedes de alguna u otra manera no te has suscrito al canal no olvides suscribirte si te gusta el contenido que puede ser igual de bendición para alguien más compártelo con esas amistades que tú tienes y pues nos vemos para la próxima en otro vídeo blog no se les olvide que jesucristo les ama y nosotros también bye